De las 483 muestras que analizaron los laboratorios del Hospital Clínico y de la Universidad de Magallanes, 72 dieron positivo a coronavirus, según el informe del Ministerio de Salud para esta jornada. Eso significa una positividad diaria de 15% y semanal de 12%, nuevamente las más altas del país. Aumenta también la estadística de personas fallecidas por la pandemia en la región. De acuerdo a la información del DEIS, la región suma tres nuevos fallecidos, alcanzando la cifra total de 159 muertes en esta pandemia. Estos decesos ya habían sido anunciados con anterioridad. En la región hay 381 casos activos que pueden contagiar a otras personas. Los hospitalizados con COVID-19 en la región son el 28% del total de las personas internadas, lo que indica una leve baja en este indicador. El total de pacientes hospitalizados positivos a coronavirus de la región hoy son 48 personas. Internadas según la siguiente distribución, 42 en Punta Arenas, 1 en Porvenir y 5 en Puerto Natales. Destacando, cierto, esta localidad por una importante baja. La ocupación de camas críticas se mantiene en un 72,3% y la de ventiladores llega a 45,8%. Se informó también que en la red pública de salud hay 50 funcionarios con COVID y otras 31 personas en cuarentena preventiva. En la cárcel de Punta Arenas se hizo una toma de muestra preventiva a los internos que identificó a 12 personas positivas a coronavirus. Los internos fueron aislados del resto de la población penal y están en buen estado de salud. Eso sí, buenas noticias llegaron desde Puerto Natales, donde entró en función en su laboratorio para detectar contagios con coronavirus en el hospital de esa ciudad. Es el tercer recinto habilitado en la región para esa función que ya se esperaba hace ya varios meses. Hoy estudiaron las primeras 18 muestras de la provincia que tendrán resultados en 24 a 48 horas. Hoy comenzamos con el proceso de muestras de origen hospitalario y del servicio de urgencia. Vamos a iniciar con un total de 20 a 25 muestras diarias para en los próximos días ir aumentando paulatinamente. Y esperamos durante el mes de diciembre, por supuesto, ya poder procesar acá todas las muestras de nuestra provincia, que son alrededor de 100 muestras diarias aproximadamente que están llegando de PCR para SARS-CoV-2. Queremos darle tranquilidad a nuestra comunidad de última esperanza de que ya tenemos el laboratorio funcionando y esto nos permitirá enfrentar de la mejor forma la pandemia del coronavirus. También en Puerto Natales se informó que el ministro de Salud respondió a la carta del alcalde de esa comuna que pedía el fin a la cuarentena. La respuesta por escrito señala que analizarán los indicadores para una eventual decisión.